Bueno, la improvisación es la que ha marcado la pauta en los últimos 14 años de gobierno comunista que tenemos en Venezuela. No solamente es el presidente Maduro, el finado presidente Chávez también cometió todos los errores. A él se le dieron tres leyes habilitantes, igual a la que se le acaba de dar a Maduro ahorita, despojando a una diputada a la fuerza de su curul, inventándole un delito para ellos poder reunir el diputado 99 que les hacía falta para darle la ley habilitante al caprichoso presidente que tenemos nosotros e incapaz presidente que tenemos nosotros. Porque una economía como la venezolana es una economía de guerra, donde comes lo que hay y lo pagas al precio que al gobierno le dé la gana. Por eso no vas a comer de lo que usted quiera porque no se puede. Primero no produce Venezuela ningún tipo de alimento ni ningún tipo de bienes y servicios. Entonces nosotros tenemos una economía de puertos, el gobierno es el que da los dólares y la regula, se venderán al precio y muchas veces atropellando el margen de ganancia que debe tener cualquier persona que se mete a comerciante. Gracias. 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 Gracias.